Jajajaj 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 Esca de chorro Jajajaj Jajajaj Nah, ustedes no la viven Es mejor que se cuiden Cuando salgan pa' la calle Después de todo eso que escriben Y antes de que me tiren Despídanse de su cucha Porque acá se soluciona fácil Yo no cojo lucha Desde que saqué casi que siempre Salgo con capucha en moto sin casco Por donde paso mis temas se escuchan Les cause el desastre Desde que marque el contraste la mantengo lisa Por si alguien quiere picarme arrastre Estas perras se andan vendiendo Solo por una manilla Van a tener que pensarla mas pa' quitarme la silla Dinero fácil pero la vuelta no es tan sencilla En el pedazo a diario los tombos ponen cinta amarilla Le deparate el plan No lo veo donde están Me la dan los mas grandes Preguntale a pequeño Juan Siempre he sido humilde Nigga como dice el refrán Donde come uno come entre esas Y solo haya un solo pan Llegué a la perla y sin conocerla Me metí criteriote y empezamos a moverle El favorito de tu gerla Nigga soy otra cosa Cuando tu mujer escucha Mi voz se pone ganosa Tengo gatica sin ropa Cocinando color rosa Y los dementes en la calle Controlando la callosa Nah, ustedes no la viven Es mejor que se cuiden Cuando salgan pa' la calle Después de todo eso que escriben Y antes de que me tiren Despídanse de su cucha Porque acá se soluciona fácil Yo no cojo lucha Ah, ah, no cojo lucha T.S.M.A. En Vigueto